Y ahí va a salir, amén, dicen no todos los burros, no todos, y ahí viene, y gócese, amén, y escuche amigo. No todos los burros son tan burros, son tan burros, son tan burros, son tan burros, no todos los burros son tan burros, no tendrían que juzgar. Yo sé de un burrito que le va a caber hoy, por su pareja se subió, algo le decía que las cosas iban mal, del burrito se salvó. Y cuando le sabe que todo le va mal, a burritos tendremos que olvidar, porque no te subes al barco del señor, casi te puede desandar. No todos los burros son tan burros, 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 no tendrían que juzgar. Decía el Señor, no tiene comparación con los burritos Porque siento la palabra de Dios Me di cuenta de algo muy importante Escuchen y me dice, vamos a decir Finalmente el burrito que me hizo a las cosas Y se llegó al Señor Y se lo sabía que la historia iba a quedar Y el burrito lo entendió Me di cuenta de algo muy importante Que sube el vapor, los burritos no debemos lugar Y el ser amagre que un burro que te va a llevar Lo que Dios te va a hacer Y todos los burros son tan burro Y todos los burros son tan burros Que sube a decir Finalmente el burrito temer por el paso Y se se llevó al señor Y si se lo sabía que en la historia iba a quedar Y el burrito no murió Y el sol ya levantó Y el burrito tendríamos que invitar Y el saberte un burro que debemos llevar Lo que Dios te va a encargar Y el burrito temer por el paso Y el burrito temer por el paso Y el burrito temer por el paso Ay ya ves que no se va tan burro Si tienes al Cristo Jesús no no es tan burro Así que alabora Jesús Recuerda que los muertos no pueden alabora a Dios Pero tú si le puedes alabora a esta padre Porque está vivo y sigue rama aquí en este lugar Su nombre es Cristo Jesús Dale un fuerte aplauso a Cristo Hay gente que se queja en este tiempo por el clima Que el frío, que el calor Que está muy caliente No te preocupes yo vengo de Mexicali Allá está más calentito que aquí Yo estoy gozándome de este clima tan agradable Pero si quieren seguir escuchando las alabanzas Las van a seguir escuchando Allá está una mesa Mira allá a su derecha Tengo una mesa roja Está mi hermano Manuel Figueroa Siervo de Cristo Allá tiene sus CDs Y allá está levantando la mano el hermano Y allá también están mis CDs Y llévelos, llévelos para su casa Si no tienes dinero Píale el hermano que tengo aquí a mi derecha Que quiere subir ya pronto Vete brother Píale prestado con mucha confianza Si acaso